Y hola chicos, bienvenidos a un nuevo vlog, ¿cómo estáis? Y estoy aquí por el coche y os preguntaréis que... ¿Qué haces en un coche? Bueno, a ver, ¿qué hago en un coche? Pues estoy yendo para un sitio con Nasto Sampo. ¡Es Sampo! Sí, digo, cállate, tío. ¿Qué haces? ¿Spoilers? Si es tonta, tío. Bueno, a ver, la cosa es que estamos yendo a un sitio que, bueno, yo os hago, bueno, os hago spoiler, os avanzo que es en la tele, ¿vale? O sea, saldré en la tele. Y con unas personas... ¡Puedes callar! Gracias. Vale, a ver. Vale. Lo que os decía. Que voy a salir en la tele con unas personas muy especiales para mí. Que, bueno, obviamente no os lo voy a decir porque siempre me gusta dejar esa intriga como... ¿Ari, quién es? Y cuando lleguemos al sitio lo vais a ver. Las vais a ver en personas. Ahí sí que os hago el spoiler de que son chicos. No digo nada más. Y bueno, y eso, estoy aquí en el coche esperando porque estamos a media hora. A más de media hora. ¿Sabes qué? Me he dado los dientes en el coche. Ahora os enseñaré. Hace poco fui a... Bueno, hace poco. Hace bastante tiempo, la verdad. A ver, esperad. Que he dejado el móvil en un sitio que es peligroso. Que es pegriloso. Muy pegriloso. Esto me ha ayudado a tener la boca limpia. Vale, a ver. Vale. Esto es así, ¿vale? Tú lo abres y te encuentras aquí. Esto de dientes. Cepillo de dientes. Con súper pasta de dientes que es mi boca literalmente. Me han echado mi herida, obviamente. Y esto lo quitas y te lo pones en el dedo. Sí, de verdad. Y lo pones así. Ahora te pones el protector para que no se salga algo. Te pones esto en el agujero de aquí. Lo pones así. Y le pones así. Y con esto me le va mi dientitito. Además que mirad qué nueva botella me he comprado. De Starbucks. Bueno, llego al cole ahora. A ver qué es típico. A ver qué es típico. Creo que mejor no enseñarla. Y bueno, esta es mi botella. Ya estoy típico, os lo juro, ¿eh? Así que bueno. No me enrollo más porque me estoy enrolando. Te lo flipas. Y si no se va. Ya estamos aquí. Es mi típico, la chica. Y ahí está Martina con Naila. Ay, que se me baja el vestido. Tenemos ya, nos han puesto los micros estos toperrando. Ya lo he visto. Aún así se me mueve. Ya. Hola. Suquito. Hola. Mira, lo que me siento más de la nariz ahora. A ver. Está re bien. Estoy re bien. Está re bien. Mirad cuántas cámaras están. Algo aquí es normal. Me siento observada. Me sentimos observada. Vale, ahora vamos a grabar esto. Bueno, ahí vamos. Hola a todos. Comenzamos un nuevo programa de debate entre generaciones. Hoy os traemos un programa que nos hace mucha ilusión porque es un especial de influencers. Y tenemos con nosotros Ariancita, que es otra influencer, tiktoker, youtuber, también con cientos de miles de seguidores en las redes sociales. Ariancita con su lema. Disfruta topes. Es mi lema y mi logo es este. Me encanta y estoy súper contenta de estar aquí. Bueno, en una mesa debatiendo cosas que no me lo esperaba, la verdad. Estoy súper orgullosa de mí misma por haber llegado aquí y por muchas personas que me hayan ayudado a llegar aquí. Tan lejos, ¿eh? Porque vosotras firmáis autógrafos, os paran por la calle. Es un ejemplo, ¿no? Para los famosos que no quieren hacerse fotos con sus seguidores. Vosotras sí que lo hacéis. Pues bueno, siempre vemos que hay mucha gente en la puerta porque pueden haber un día dos personas y pueden haber otro día 20 personas, sin exagerar. Entonces, a mí me gusta ir haciendo una fila y todo ahí. Pero hay gente luego que nos empieza a decir, ay, esto, no sé qué, no sé cuántos. Y me encanta porque nos dice, venimos de Alicante. Me quedo... De lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Siento como algo en el estómago. ¿Orgullo? Un orgullo, sí, que digo. Sí, 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 que digo. Hablando precisamente de influencers. Y es que uno de cada tres jóvenes españoles quiere ser influencer. Martina y Ari, vosotras que lo sois, ¿os imaginabais que llegaríais a ser un referente para hacer vuestros vídeos? Porque hay bailes que no son fáciles, hay bailes que tienen una coordinación y que no todo el mundo sabe hacerlo. A ver, yo antes de todo decir que desde los cuatro años, que estoy, bueno, cuatro o tres, no sé, no me acuerdo bien bien, que estoy pidiendo actuar, ¿no? Porque yo en verdad, lo que a mí me gusta hacer y lo que yo hago es actuar, es actuación. O sea, en todas partes, yo me apunté a teatro, estuve seis años haciendo teatro y la verdad es que sí que me encanta. Y yo desde muy pequeña lo tengo muy claro que yo quiero hacer esto. Le pedía siempre a mi familia un canal de YouTube y me decían, no lo vas a tener, Ari, por favor, un poco de pensamiento. Eso es mucho trabajo. Yo no me lo imaginaba hasta que llegó un día, pues que bueno, todo sucedió y no un día que pues no se me va a olvidar. Y no, yo la verdad es que no me selló mucho los TikToks, solamente pues me los aprendo y luego los hago. Sí, hasta que me sale bien. Natalia, como bailarina profesional y profesora de baile, ¿qué puntuación le ponemos? Ari, lo poco la que la he visto bailar, igual es una niña súper espabilada, muy echada para adelante y las dos valen un montón. Ahora en breve veremos algunos vídeos que graban todas juntas, pero antes os contamos que los influencers se han convertido en verdaderas estrellas a las que cada vez más jóvenes quieren parecerse. Hablamos del fenómeno fan. ¿Qué me podéis decir más de los fans que comentábamos al principio? Han hecho, han creado una polémica, no sé de dónde ha salido porque eso en los vídeos o en nuestro contenido no se nombra, que son Team Martina y Team Ari. Ahora la gente que le gusta más Martina nombran Team Martina y ahora la gente que le gusta más pues yo, Ari. Y lo mismo con Natalia y conmigo. Exacto. Están haciendo también. Como intentando dividir. Intentando separar, o sea, es como frustrarnos y eso es la gente que toda la rabia que tiene ante unas personas lo pagan ahí y lo que no saben es que eso es porque te aburres o que eso yo creo que incluso puede llegar a ser denunciable, cosa que no le estamos dando mucha importancia. Para que no se dan cuenta, por ejemplo, tú y Martina somos súper amigas y Natalia y yo también, cuando crean Teams están diciendo, Natalia es mejor, Naila es mejor. Naila, hablamos de equipos. Que eso no se tendría que decir en ningún tipo de sentido, ni en bien ni en mal. Y como en cumplís con vosotros, claro. Con Dios, ¿no? Hay que recordarlo. A ver, y grosso, ¿eh? Yo quiero decir que TikTok a veces, sí o no, o sea, se quiera o no, nos influye en muchas cosas que pueden ser, la mayoría yo creo que, un poco, ideas de bombero. Yo lo dejo ahí, la cosa es que... Y ya se bombero, ¿por qué? Porque hay experimentos, cosas raras que haces que incluso yo admito que lo he hecho. Sí, y también puedo decir que, a ver, yo opino sobre eso y la verdad es que no lo veo ni bien ni mal porque yo creo que esa precaución lo tendrían que tener las madres o padres o el responsable de esa persona, ya que sería menor de 18 años. Y yo creo que esas medidas las tendrían que tomar los adultos según como quieran criar a sus hijos. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién tiene más seguidores? ¿Ester Expósito, la actriz y también influencer, o Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano Ronaldo? Yo creo que Georgina. Yo también creo que Georgina. Yo creo que Georgina. Georgina, todas fuertes Georgina. Sí, Georgina. Pues efectivamente, Esther tiene 27,8 millones y Georgina 48,5 millones de seguidores. La Georgina... Y ahora tenemos a dos influencers más. ¿Laura, Escanes o Dulceida? ¿Quién tiene más? Dulceida. Dulceida. Dulceida tiene más. Pero por goleada, ¿eh? Sí. Pues sí, habéis acertado. Laura tiene 1,9 millones, 1,9 y Dulceida tiene 3,3 millones de seguidores. Es que Dulceida... Dulceida, ¿qué me decís? Es la reina, es la reina. Dulceida es la reina de Instagram. O sea, ella empezó todo, toda la movida. Esta la empezó ella. Ella es... Muchas gracias, Dulceida. Te queremos. Un besillo. Te amamos. Guapa. Guapa. Love you. Breciosa. Vamos con dos influencers más. Violeta Mangriñán o María Pombo. María Pombo. María Pombo. A ver, yo, Violeta. De una en una. Natalia. ¿Violeta? Yo, ya le decimos Violeta. María Pombo. María Pombo. María Pombo. Pues Violeta tiene 2,2 millones y María Pombo tiene 3 millones de seguidores. Sí, Naila y Martina han acertado. No vaya. Vamos a hablar de comprar seguidores, ¿vale? Un tema delicado. Pero existen sitios donde podéis comprar seguidores. De hecho, hay 11 sitios para comprarlos. Según ABC, sitios como Eurosur.org, Rápidos Seguidores, Mister Insta. ¿Qué opináis de la gente? Que me está diciendo, Eva. La gente que compra seguidores. Espera, pero que me está diciendo que puedo comprar seguidores como el que voy a comprar el pan. Fue en 2020, 2021, que Charly y D'Amelio dijeron que compró bots, ¿vale? Porque yo creo que se le llaman a esto bots. Sí, bots. Sí, sí, sí. Que bueno, que son seguidores que, para la gente que no lo sepa, son seguidores, pues artificiales. Gente que no existe. Robots. Claro, sí. La misma aplicación, pues tú coges una aplicación y dices, venga, 28 euros, por ejemplo. Ya tengo mil seguidores nuevos, por ejemplo. La verdad que a mí me parece lo peor. Quiero un baile de TikTok. ¿Me lo podrías hacer? ¿Qué me había pasado con los boys? Hay muy poco tiempo, ¿eh? Tenemos muy poco tiempo. Hay que hacer un baile rápido, ¿eh? ¿Me coloco? Vamos a hacer el mercho. Algo rápido. Escuchando Fercho. ¿Preparada? Vale, vale, la de tres. Uno, seis, siete. En el mercho, escuchando Fercho, hoy quiero dormir, pero acostado en tu pecho. Aunque la madre está conmigo por despecho, cuando te dé cuenta, ya lo habremos hecho. Bueno, cada uno lo ha hecho a su manera, pero no pasará. Perfecto. Se nos ha acabado el tiempo y nos ha pasado rapidísimo. Nosotros volvemos la semana que viene. Gracias a todos por acompañarnos. Primero, la gente que viene a éler. ¡Gracias!